El dispositivo, Conduce sin Alcohol, de la SSC de la Ciudad de México, fortaleció su presencia a partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2020, debido a las celebraciones del fin año. El también denominado, Alcoholímetro, tiene puntos de revisión diarios instalados de acuerdo con la información de los lugares de mayor incidencia de accidentes viales, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito y la Secretaría de Movilidad, SEMOVI. Se tienen de 4 a 8 puntos itinerantes, y en todos se cuenta con médico y juez para agilizar la operación de los puntos y disminuir oportunidades de coyotaje. También se colocan 6 puntos diurnos diarios para la revisión de transporte público. Los nocturnos operan los jueves, viernes, sábados y domingos, además de que se implementan jornadas sorpresivas miércoles y domingos. Se fortalecieron los retenes con mayor personal, lo que implica una mejor supervisión y más control, con lo que se evitan fugas o tener que cerrar el punto temporalmente por falta de personal. Como observadores directos se encuentra personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y como observadores ciudadanos, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, además se está trabajando con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para contar con estrategias de comunicación que desincentiven actos de corrupción y promuevan la denuncia. ¡Gracias!